Las armecías del campo pasan su vida cantando Porque los seres humanos vamos a vivir peleando Las armecías del campo pasan su vida cantando Porque los seres humanos vamos a vivir peleando ¿Cómo lo dice el pueblo de Dios? Pero allá en la morada donde Cristo ha preparado A los que le recibieron y obedecen su palabra No existirán más llantos ni dolores ni sabores Reinaremos en justicia con un amor verdadero Vamos a decir ahora Dale la mano al herido, levanta al que ha caído Muéstrale que eres cristiano, que le amas con tus acciones Dale la mano al herido, levanta al que ha caído Muéstrale que eres cristiano, que le amas con tus acciones Pero allá en la morada donde Cristo ha preparado Algo que le recibieron y obedecen su palabra No existirán más llanto ni dolores ni sabores No existirán más llanto ni dolores ni sabores Reinaremos en justicia con un amor verdadero A su nombre, gloria a Dios Y a su nombre, gloria a Dios Cristo, vive, Cristo, vive, Cristo Aleluya A ver todos